Póngale el ojo a los 15 millones de visones que serán sacrificados en Dinamarca por riesgo de mutación del COVID-19. La policía danesa indicó que la matanza de animales deberá ocurrir lo antes posible, debido a que se han detectado casos de COVID-19 en granjas de visones al norte de Dinamarca y que además los casos se están extendiendo rápidamente por todo el país. Según la primera ministra danesa, el virus mutador representa un riesgo para la eficacia de una futura vacuna contra el coronavirus y que la medida se ha tomado por precaución y por responsabilidad hacia los aneses y la población de todo el mundo. Vale destacar que Dinamarca es el mayor productor mundial de piel de visón. En ese país solo se han confirmado 5 casos de la nueva cepa del virus en granjas de visones y 12 personas se han infectado fuera de ella. Según el gobierno, se descubrió que el virus mutado debilita la capacidad del organismo para formar anticuerpos, lo cual podría hacer que las vacunas actualmente sean en desarrollo para combatir la COVID-19 sean ineficaces.